Capítulo 3. El Hunani. 1. ¿Cómo puede un Hunani funcionar sin ninguna consciencia de la consciencia individual? 2. ¿Cómo puede decir que él no hace nada una afirmación que Sri Ramana a menudo hacía, cuando otros le ven activo en el mundo? 3. ¿Cómo percibe el mundo? ¿Percibe el mundo siquiera? 4. ¿Cómo se relaciona la presencia de pura consciencia del Hunani con los estados alternantes de consciencia del cuerpo-mente experimentados en la vigilia, sueño y sueño profundo? La premisa oculta detrás de todas estas preguntas es la creencia de que hay una persona, el Hunani, que experimente un estado que llama el sí mismo. Esta asumición no es verdadera. Es meramente una construcción mental inventada por aquellos que no han realizado el sí mismo, ajinanís, para hacerse una idea de la experiencia del Hunani. El uso mismo de la palabra Hunani es indicativo de esta creencia errónea, puesto que significa literalmente un conocedor de Hunana, la realidad. El ajinani usa este término debido a que imagina que el mundo está hecho de buscadores de la realidad y de conocedores de la realidad. La verdad del sí mismo es que no hay ni Hunanís ni Ajinanís, hay solamente Hunana. Sri Ramana señaló esto tanto directa como indirectamente en muchas ocasiones, pero pocos de sus interlocutores eran capaces de entender, siquiera intelectualmente, las implicaciones de una tal afirmación. Debido a esto, usualmente adaptaba sus ideas de tal manera que se conformaban a los prejuicios de sus interlocutores. En la mayoría de las conversaciones de este capítulo acepta que sus interlocutores perciban una distinción entre el Hunani y el ajinani, y sin desafiar la base a esa presunción, asume el papel del Hunani e intenta explicar las implicaciones de estar en ese estado. Pregunta. ¿Entonces cuál es la diferencia entre el Wanda y el Mukta, el hombre atrapado y el liberado? Respuesta. El hombre ordinario vive en el cerebro, inconsciente de sí mismo en el corazón. El Hunan Asidha Hunani vive en el corazón. Cuando se mueve y trata con los hombres y las cosas, sabe que lo que ve no está separado de la única realidad suprema, el Brahman, el cual él lo ha realizado en el corazón como su propio sí mismo, lo real. Pregunta. ¿Qué hay sobre el hombre ordinario? Respuesta. Acabo de decir que ve las cosas fuera de sí mismo. Está separado del mundo, de su propia verdad más profunda, de la verdad que le soporta y de lo que ve. El hombre que ha realizado la suprema verdad de su propia existencia se da cuenta de que ella es la única realidad suprema que hay detrás de él, detrás del mundo. De hecho, es consciente, Aguare, de lo uno, como lo real, el sí mismo en todos los sí mismos, en todas las cosas, eterno e inmutable, en todo lo que es impermanente e inmutable. Pregunta. ¿Cuál es la relación entre la pura consciencia realizada por el Hunani y la Yo Soy Dad, la cual se acepta como el dato de experiencia primario? Respuesta. La consciencia no diferenciada del puro ser es el corazón o Rida Yam, el cual es lo que usted realmente es. Desde el corazón surge la Yo Soy Dad como el dato primario de la experiencia de uno. Por sí misma es completamente pura Sudha Sattva en carácter. Es en esta forma de prístina pureza Sudha Sattva Suharupa, no contamina por rajas y tamas actividad de inercia, donde el Yo parece subsistir en el Hunani. Pregunta. En el Hunani el ego subsiste en la forma pura y por lo tanto parece algo real. ¿Estoy en lo cierto? Respuesta. La existencia del ego en cualquier forma, bien en el Hunani o en el Ajnani, es ella misma una experiencia. Pero para el Ajnani que está inmerso en el pensamiento engañoso de que el estado de vigilia y el mundo son reales, el ego también parece ser real. Puesto que ve al Hunani actuar como los demás individuos, se siente obligado a postular alguna noción de individualidad con referencia al Hunani también. Pregunta. ¿Cómo funciona entonces el Ahambrit y el pensamiento Yo, el sentido de individualidad en el Hunani? Respuesta. No funciona en él en absoluto. La naturaleza real del Hunani es el corazón mismo, debido a que él es uno e idéntico con la pura consciencia no diferenciada a la cual se alude en las Upanishads como Prajnana plenitud de consciencia. Prajnana es verdaderamente Brahman, lo absoluto, y no hay ningún Brahman otro que Prajnana. Pregunta. ¿Tiene un Hunani Sankalpas deseos? Respuesta. Las principales cualidades de la mente ordinaria son tamas y rajas pereza y agitación. De aquí que está llena de deseos egoístas y de debilidad. Pero la mente del Hunani es su dasatva pura armonía, sin forma, y funciona en la Vijnanamaya cosa la envoltura del conocimiento sutil, a cuyo través mantiene contacto con el mundo. Sus deseos por lo tanto también son puros. Pregunta. Estoy intentando comprender el punto de vista del Hunani sobre el mundo. ¿Se percibe el mundo después de la realización del sí mismo? Respuesta. ¿Por qué se preocupa usted del mundo y de lo que le acontece después de la realización de sí mismo? Primero realice el sí mismo. ¿Qué importa si el mundo se percibe o no? ¿Gana usted algo que le ayude en su búsqueda por la no percepción del mundo durante el sueño profundo? Inversamente, ¿qué pierde usted ahora con la percepción del mundo? Es completamente insignificante para el Hunani o el Ajman y si percibe el mundo o no. Ambos lo ven, pero sus puntos de vista difieren. Pregunta. Si el Hunani y el Ajman y perciben el mundo de la misma manera, ¿dónde está la diferencia entre ellos? Respuesta. Viendo el mundo, el Hunani ve el sí mismo, el cual es el substratum de todo lo que se ve. El Ajman y, bien vea el mundo o no, es ignorante de su verdadero ser, el sí mismo. Tome el ejemplo de las imágenes moviéndose sobre la pantalla en el cine. ¿Qué hay enfrente de usted antes de que la proyección empiece? Meramente la pantalla. Sobre esa pantalla usted ve todo el espectáculo, y bajo todas las apariencias las imágenes son reales. Pero vaya e intente apoderarse de ellas. ¿Qué es lo que toca usted? Meramente la pantalla sobre la cual las imágenes han aparecido. Después de la proyección, cuando las imágenes desaparecen, ¿qué queda? La pantalla nuevamente. Así es con el sí mismo. Solo eso existe, las imágenes vienen y van. Si usted se aferra al sí mismo, usted no será engañado por la apariencia de las imágenes. Tampoco importa en absoluto si las imágenes aparecen o desaparecen. Ignorando el sí mismo el ajnani piensa que el mundo es real, lo mismo que al ignorar la pantalla ve meramente las imágenes, como si éstas existieran independientemente de ellas. Si uno sabe que sin el veedor no hay nada que ver, lo mismo que no hay imágenes sin la pantalla, entonces no se engaña. El jnani sabe que la pantalla y las imágenes son solamente el sí mismo. Con las imágenes el sí mismo está en su forma manifestada. Sin las imágenes permanece en la forma no manifestada. Para el jnani es completamente insignificante si el sí mismo está en una forma o la otra. Él es siempre el sí mismo. Pero el ajnani, al ver al jnani activo, se confunde. Pregunta. ¿Vagaban ve el mundo como parte y parcela de sí mismo? ¿Cómo ve vagaban el mundo? Respuesta. Solo el sí mismo es y nada más es. Sin embargo, es diferenciado debido a la ignorancia. La diferencia es triple. 1. De la misma especie. 2. De una especie diferente. Y. 3. ¿Cómo partes en sí mismo? El mundo no es otro sí mismo similar al sí mismo. No es diferente del sí mismo. Y no es tampoco parte del sí mismo. Pregunta. ¿No se refleja el mundo sobre el sí mismo? Respuesta. Para que haya reflexión debe haber un objeto y una imagen. Pero el sí mismo no admite estas diferencias. Pregunta. ¿Tiene un jnani sueños? Repuesta. Sí, sueña, pero sabe que es un sueño, de la misma manera en que sabe que el estado de vigilia es un sueño. Usted puede llamarlos sueño N1 y sueño N2. El jnani, puesto que está establecido en el cuarto estado turilla, la realidad suprema presencia desapegadamente los otros tres estados, vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, como imágenes sobreimpuestas sobre él. Para aquellos que experimentan la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo, el estado de dormición despierto, el cual está más allá de esos tres estados, se llama turilla el cuarto. Pero puesto que solamente turilla existe y puesto que los otros tres estados aparentes no existen, tenga por cierto que turilla es, él mismo, turillatita eso que trasciende el cuarto. Pregunta. Para el jnani, entonces, ¿no hay ninguna distinción entre los tres estados de mente? Respuesta. ¿Cómo puede haberla, cuando la mente misma se disuelve y se pierde en la luz de la consciencia? Para el jnani los tres estados son igualmente irreales. Pero el ajnani es incapaz de comprender esto, debido a que el patrón de realidad es el estado de vigilia, mientras que para el jnani el patrón de realidad es la realidad misma. Esta realidad de pura consciencia es eterna por naturaleza y por lo tanto subsiste igualmente durante lo que usted llama vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Para el que es uno con la realidad no hay ni la mente ni sus tres estados y, por lo tanto, ni introversión ni extroversión. El suyo es el estado siempre despierto, debido a que está despierto al sí mismo eterno. El suyo es el estado siempre soñante, debido a que para él el mundo no es mejor que un fenómeno de sueño repetidamente presentado. El suyo es el estado siempre dormido, debido a que él está en todo momento sin la consciencia yo soy el cuerpo. Pregunta. ¿No hay ninguna de Adma Budi idea yo soy el cuerpo para el jnani? Si, por ejemplo, es ribagaban espicado por un insecto, ¿no hay ninguna sensación? Respuesta. Hay la sensación y hay también la de Adma Budi. Esto es común al jnani y al ajnani con esta diferencia, que el ajnani piensa. Solamente el cuerpo es mí mismo, mientras que el jnani sabe que todo es del sí mismo, o que todo esto es brahman. Si hay dolor, que lo haya. Es también parte del sí mismo. El sí mismo es purna todo. Después de trascenderla de Adma Budi la idea yo soy el cuerpo uno deviene un jnani. En la ausencia de esa idea no puede haber ni kartrigba obra ni carta hacedor. Así pues, un jnani no tiene ningún karma es decir, un jnani no hace ninguna acción. Esa es su experiencia. De otro modo no es un jnani. Sin embargo el ajnani identifica al jnani con su cuerpo, lo cual el jnani no hace. Pregunta. Yo le veo a usted hacer cosas. ¿Cómo puede usted decir que nunca hace acciones? Respuesta. La radio canta y habla, pero si la abre usted no encontrará a nadie adentro. Similarmente, mi existencia es como el espacio. Aunque este cuerpo habla como la radio, no hay nadie dentro como hacedor. Pregunta. Encuentro esto difícil de comprender. ¿Podría usted por favor extenderse sobre ello? Respuesta. Se dan en los libros diferentes ilustraciones para facilitarnos la comprensión de cómo el jnani puede vivir y actuar sin la mente, aunque vivir y actuar requiere el uso de la mente. La rueda del alfarero continúa girando después de que el alfarero ha dejado de hacerla girar y una vez terminada la pieza. De la misma manera, el ventilador eléctrico continúa dando vueltas durante algunos minutos después de que lo desenchufamos de la corriente. El prarabda karma predestinado que creó el cuerpo lo hará pasar por todas las actividades para las que fue creado. Pero el jnani pasa por todas estas actividades sin la noción de que él es el hacedor de ellas. Es difícil comprender cómo esto es posible. La ilustración dada generalmente es que el jnani lleva a cabo las acciones de manera semejante a como un niño que es sacado del sueño para comer. Come pero no recuerda a la mañana siguiente que comió. Hay que tener presente que todas estas explicaciones no son para el jnani. Él sabe y no tiene ninguna duda. Sabe que él no es el cuerpo y sabe que no está haciendo nada aunque su cuerpo pueda estar entregado a alguna actividad. Estas explicaciones son para los espectadores que piensan en el jnani como alguien con un cuerpo y no pueden remediar identificarle con su cuerpo. Pregunta. Se dice que el choque de la realización es tan grande que el cuerpo no puede sobrevivir a él. Respuesta. Hay varias controversias o escuelas de pensamiento en lo que concierne a si un jnani puede continuar viviendo en su cuerpo físico después de la realización. Algunas sostienen que el que muere no puede ser un jnani debido a que su cuerpo debe esfumarse en el aire, o alguna cosa por el estilo. Suscitan toda clase de nociones divertidas. Si un hombre debe dejar en el acto su cuerpo cuando realiza el sí mismo, yo me pregunto cómo algún conocimiento del sí mismo o del estado de realización puede llegar alguna vez a los demás hombres. Y eso querría decir que todos aquellos que nos han legado los frutos de su realización del sí mismo en libros no pueden ser considerados jnani debido a que continuaron viviendo después de la realización. Y si se sostiene que un hombre no puede ser considerado un jnani mientras lleva a cabo acciones en el mundo, y la acción es imposible sin la mente, entonces no solamente los grandes sabios que llevaron a cabo diversos tipos de obras después de alcanzar jnana deben ser considerados ajnani sino los dioses también, e ishuara el dios personal supremo del hinduismo mismo, puesto que continúa cuidando del mundo. El hecho es que cualquier tipo de acción puede ser llevada a cabo, y llevada a cabo completamente bien, por el jnani, sin que se identifique a sí mismo con ella de ninguna manera y sin que imagine nunca que él es el hacedor. Algún poder actúa a través de su cuerpo y usa su cuerpo para hacer que el trabajo se haga. Pregunta. ¿Es un jnani capaz de cometer pecados? ¿Comete un jnani pecados? Respuesta. Una jnani ve a alguien como un jnani y le identifica con el cuerpo. Debido a que no conoce el sí mismo y a que toma erróneamente su cuerpo por el sí mismo, extiende el mismo error al estado del jnani. El jnani es considerado por lo tanto ser la forma física. Nuevamente, puesto que el ajnani, aunque no es el hacedor, se imagina que es el hacedor y considera las acciones del cuerpo como suyas propias, piensa que el jnani está actuando similarmente cuando el cuerpo está activo. Pero el jnani mismo sabe la verdad y no está confundido. El estado de un jnani no puede ser determinado por el ajnani y por lo tanto la cuestión perturba solamente al ajnani y jamás surge para el jnani. Si alguien es un hacedor debe determinar la naturaleza de las acciones. El sí mismo no puede ser el hacedor. Descubra quién es el hacedor y el sí mismo se revela. Pregunta. Así pues, todo se resume a esto. Ver a un jnani es no comprenderle. Se ve el cuerpo del jnani pero no su jnana. Uno debe por lo tanto ser un jnani para conocer a un jnani. Repuesta. El jnani no ve a nadie como un ajnani. Todos son solamente jnanis a su vista. En el estado ignorante uno sobre impone su ignorancia sobre un jnani y le toma erróneamente por un hacedor. En el estado de jnana, el jnani no ve nada separado del sí mismo. El sí mismo es todo lustre y solamente puro jnana. Así pues, no hay ninguna jnana en su mirada. Hay una ilustración para este tipo de ilusión o sobreimposición. Dos amigos se fueron a dormir uno al lado de otro. Uno de ellos soñó que ambos habían partido a un largo viaje y que habían tenido extrañas experiencias. Al despertarlas recapituló y preguntó a su amigo si no había sido así. El otro simplemente le ridiculizó diciendo que era solamente un sueño y que no podía afectarle a él. Así ocurre con el ajnani que sobreimpone sus ideas ilusorias sobre los demás. Pregunta. Usted ha dicho que el jnani puede ser y es activo, y que trata con los hombres y las cosas. No tengo ninguna duda sobre ello ahora. Pero usted dice al mismo tiempo que no ve ninguna diferencia. Para él todo es uno, él está siempre en la consciencia. Si es así, ¿cómo trata con las diferencias, con los hombres, con las cosas, las cuales son ciertamente diferentes? Respuesta. Él ve estas diferencias sólo como apariencias, no las ve como separadas de lo verdadero, de lo real, con lo cual él es uno. Pregunta. El jnani parece ser más exacto en sus expresiones, aprecia las diferencias mejor que el hombre ordinario. Si el azúcar es dulce y la hiela es amarga para mí, él también parece darse cuenta de ello. De hecho, todas las formas, todos los sonidos, todos los sabores, etc., son lo mismo para él que para los demás. Si es así, ¿cómo puede decirse que estos son meras apariencias? ¿No forman parte de su experiencia vital? Respuesta. He dicho que la igualdad es el verdadero signo de jnana. El término mismo de igualdad implica la existencia de diferencias. Es una unidad que el jnani percibe en todas las diferencias, a la cual yo llamo igualdad. La igualdad no significa ignorancia de las distinciones. Cuando usted tiene la realización, usted puede ver que estas diferencias son muy superficiales, que no son en absoluto substanciales o permanentes, y que lo que es esencial en todas estas apariencias es la verdad una, lo real. A eso yo lo llamo unidad. ¿Usted se ha referido al sonido, al gusto, a la forma, al olor, etc.? Ciertamente el jnani aprecia las distinciones, pero siempre percibe y experimenta la realidad única en todas ellas. Por eso es por lo que no tiene ninguna preferencia. Bien se mueva, o hable, o actúe, todo es la realidad única en la cual él actúa o se mueve o habla. No tiene nada aparte de la suprema verdad única. Pregunta. ¿Se dice que el jnani se conduce con absoluta igualdad hacia todo? Respuesta. Sí. La amistad, la bondad, la felicidad y tales otros babas actitudes de bien en naturales para ellos. La afección hacia el bueno, la bondad hacia el desválido, la felicidad en hacer buenas obras, el perdón hacia el malvado, tales cosas son todas características naturales del jnani, Patanjali, Yoga Sutras, 1, 37. Usted pregunta sobre los jnanis. Ellos son lo mismo en cualquier estado o condición, pues conocen la realidad, la verdad. En su rutina diaria de tomar alimento, de moverse y todo lo demás, ellos, los jnanis, actúan solamente para los demás. Ni una sola acción se hace para sí mismos. Ya les he dicho a ustedes muchas veces que lo mismo que hay gentes cuya profesión es llorar por un difunto, así también los jnanis hacen las cosas para beneficio de los demás con desapego, sin que ellos mismos sean afectados por ellas. El jnani llora con el que llora, ríe con el que ríe, juega con el que juega, canta con aquellos que cantan, dando tiempo al canto. ¿Qué pierde? Su presencia es como un puro y transparente espejo. Refleja la imagen exactamente como es. Pero el jnani, que es solamente un espejo, no es afectado por las acciones. ¿Cómo puede un espejo, o el estante sobre el cual se apoya, ser afectado por las reflexiones? Nada les afecta pues ellos son meros soportes. Por otra parte, los actores en el mundo, los hacedores de todos los actos, los ajnanis deben decidir por sí mismos qué canto y cuál acción resultarán en el bienestar del mundo, cuál está de acuerdo con los astras, y cuál es practicable. Pregunta. Se dice que son Sadea Mutta liberado mientras está todavía en el cuerpo y Videa Mutta liberado en el momento de la muerte. Repuesta. ¿No hay ninguna liberación, y dónde están los Mutas liberados? Pregunta. ¿No hablan los astras escrituras hindúes de Mutti liberación? Respuesta. Mutti es sinónimo de sí mismo. Jivan Mutti liberado mientras está todavía en el cuerpo y Videa Mutti son para el ignorante. El Jumani no es consciente de Mutti liberación ni de banda esclavitud. La esclavitud, la liberación y los grados de Mutti se dicen todos para un Ajnani a fin de que esa ignorancia pueda ser erradicada. Hay solamente Mutti y nada más. Pregunta. Está bien desde el punto de vista de Bhagavan. ¿Pero qué hay sobre nosotros? Repuesta. La diferencia él y yo son los obstáculos Ajnana. Pregunta. Usted dijo una vez. El hombre liberado es libre en verdad de actuar como quiere, y cuando deja el paquete mortal, alcanza la absolución, pero no retorna a este nacimiento que es de hecho la muerte. Estas palabras dan la impresión de que aunque el Jumani no toma nacimiento de nuevo sobre este plano, puede continuar trabajando sobre planos más sutiles, si así lo elige. ¿Queda en él algún deseo de elegir? Respuesta. No, esa no era mi intención. Pregunta. Además, un filósofo indio, en uno de sus libros, interpretando a Sankara, dice que no hay ninguna cosa tal como Videa Mutti liberado en el momento de la muerte, pues después de su muerte, el Mutta toma un cuerpo de luz en el cual permanece hasta que toda la humanidad se libera. Repuesta. Eso no puede ser el punto de vista de Sankara. En el verso 566 de Vivekachudamaní dice que después de la disolución de la envoltura física, el hombre liberado deviene como agua vertida en agua y aceite en aceite. Es un estado en el cual no hay esclavitud ni liberación. Tomar otro cuerpo significa tender un velo, por muy sutil que sea, sobre la realidad, lo cual es esclavitud. La liberación es absoluta e irrevocable. Pregunta. Repuesta. Pregunta. La mente del Jnani es conocida solamente por el Jnani. Se debe ser uno mismo Jnani a fin de comprender a otro Jnani. Sin embargo la paz de mente que impregna la atmósfera del santo es el único medio por el cual el buscador comprende la grandeza del santo. Sus palabras o acciones o apariencia no son ninguna indicación de su grandeza, pues ello se está ordinariamente más allá de la comprensión de las gentes comunes. Pregunta. ¿Por qué se dice en las escrituras que el sabio es como un niño? Respuesta. Un niño y un Jnani son similares en un punto. Los incidentes interesan a un niño solamente mientras duran. Deja de pensar en ellos una vez que han pasado. Así pues, es evidente que no dejan ninguna impresión sobre el niño y que el niño no es afectado por ellos mentalmente. Ocurre lo mismo con un Jnani. Pregunta. Usted es vagabal en el señor. Así pues, usted debe saber cuándo obtendré Jnana. Dígame cuándo seré un Jnani. Respuesta. Si, yo soy vagabal, no hay nadie aparte del sí mismo por lo tanto, ningún Jnani ni Jnani. Si es de otro modo, yo soy tan bueno como usted y sé tanto como usted mismo. En ninguno de ambos casos puedo responder a su pregunta. Cuando vienen aquí, algunas gentes no preguntan sobre sí mismos. Preguntan. ¿Ve el Jibán muta el mundo? ¿Es afectado por el karma? ¿Qué es la liberación después de desencarnarse? ¿Se libera uno sólo después de desencarnarse o mientras está todavía vivo en el cuerpo? ¿Debe el cuerpo del sabio resolverse en luz o desaparecer de la vista de cualquier otra manera? ¿Puede liberarse si el cuerpo se queda atrás como un cadáver? Sus preguntas son inacabables. ¿Por qué preocuparse de tantísimas cuestiones? ¿Consiste la liberación en conocer estas cosas? Por lo tanto, yo les digo, dejen la liberación en paz. ¿Hay esclavitud? Conozcanla. Véanse a ustedes mismos primero y por encima de todo.